El Intendente Ricardo Curuchet, junto a directivos del Hospital Municipal, participaron de la presentación de la remodelación edilicia de la terapia intensiva de nuestro hospital. El Intendente Municipal presentó dos nuevos camiones hidroelevadores para el sector luminarias de Marcos Paz. En el NAC del SIC se entregaron diplomas a alumnos que participaron en los distintos cursos que allí se dictaron. La Secretaría de Obras y Servicios avanza en el mejoramiento de la calle Chacabuco. El municipio trabaja en la limpieza de la calle Rivadavia, como así también trabaja en la apertura de calles en el barrio La Milagrosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!